Oh, en serio, este tema me encanta Pararam, pire 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 Mira chicos, creo que estamos en Moodle Kingdom ahora Eh, hay varios lugares En este bonito juego Que no, en serio, no me sé todos los nombres Les he avisado de antemano, no me sé los nombres de los mundos Así que si se ven a un experto Búsquense a otro Ok, yo en serio no conozco Ok, eso sí, eso sí me olvidaba mostrar Un bonus Ok Vamos a ver si es que... Bueno, primero que nada voy a agarrar las monedas Que las quiero Que la monea, la monea Demonios Ah, pero fuck you, entonces juego culeo Y sí, me mandan al principio La música de este juego es bastante Simplemente es muy cautivadora Bueno, que son Creo que son los seis soundtracks En total O sea, el de la primera zona Este, el Kankan Bueno, entonces este va a ser el Kankan Para que no sepa el tema de Starman Este juego es Kankan Ok, pinche Kindra de fuego Oye, Kindra, déjame en paz Pinche Kindra Sí, les voy a decir Kindras Estas cosas ¿Por qué? Porque me recuerdan a ese Pokémon ¿Quién es ese Pokémon? ¡Eh! ¡Aquí de la mierda! ¡Wow! ¡Oh! Just No, en serio Eh, como les digo No me sé los nombres de los enemigos Así que Ni me voy a pedir Eh Eso sí Cuando esté editando este No, yo no soy querido de los videos Ahora les digo de antemano Yo no soy más querido de los videos Ahora les edito a Dakos Y él Él buscará en Wikipedia Toda la mierda ¡Ah! No, en serio Nice Ah, igual lo hice Estoy jugando medio calmado el juego Por eso que Como que voy un poquito así A lo lento No hace speedrun esto Pero bueno Dos videos, nice Me gustan Me encantan las vidas Pin, pin La pregunta del milenio que yo me hago ¿Qué carajos? Ha sido un ovni Al principio de esos niveles, eh A ver Tenemos hasta ahora cuatro soundtracks Solo nos podrían Bueno, a ver Tenemos el soundtrack De este mundo El del mundo uno El de Starman El de... Ah no, cinco ya creo Nos quedarían dos más Son siete en total Equivocando completamente No, bolucos Ahora la cosa dirá Este men que se equivoca en los... ¡Ah! ¡Demonios! Yo siempre quiero monedas, carajo No, no, no Esos güeyes tengan cuidado Están un poquito molestos Ah, no, 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 no Ok ¿Y ese es Starman? ¿Kan-Kan? No, 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 no El ser me encanta el tema de Kankan Para esta versión Ven aquí, bitch Fuck you, sos Kindra Ole, bitch No me puedes hacer nada Con tus fueras de fuego Jeje Mmm, casi Me voy a parar al infierno Por eso Ay, 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 cabrón Ok, no, déjame en paz Checa, chequín de verdad No, demonios, ya sabía que se va a pasar Tarde o temprano, ahora nomás me va a matar ¿A cuánto apuestan que me matan? ¿A cuánto apuestan que no duro, eh? Ay, cabrón ¿A cuánto apuestan que no duro más de dos niveles? Sí, sabía que no me duró ni un nivel en esta mierda Lo sabía Maldita sea ¿Qué hay aquí? Diría que es un hongo Maldita sea, en serio, he estado un hongo ¿A qué creo que está el hongo? No Ah, ¿really? O sea Fuck you, juego de mierda, en serio Es por eso que no me gusta mucho Mario Land 1 Eh, ustedes van a decir Ay, en lo que solo me gusta el juego de Mario Les digo, la verdad, no me gustan Hay una gran mayoría que no me gustan estos juegos de Mario Muy bien Ahora vamos a la sección Son de disparos Eso es Es básicamente que tenemos la introducción del sexto soundtrack del juego Y ya más falta creo que Uno Wow, eso está más cerca Ok, nice Oh, en serio, me encanta este tema Es puta madre que es simplemente épico Joder, bitch Eh, ¿en cuántos videos antes no? No tengo una puta idea Porque El juego puede Mmm, fácilmente me lo podría terminar en una media hora Pero Eh, en serio No duden que no puedo llegar a ser, eh ¿A que soy así de Decidido? Oh, la pupita Ok Eso sí que fue una mala idea Ok Eso es lo más Tengo que prevenir que me maten Aunque el jefe de aquí es Igual de fácil, eh Igual es fácil Es igual de fácil que el anterior Solo que Tengo que usar Tengo que tener suerte Nice Ok Ahí se dice Ma Mario Mario Nice Ok, una vida Eso ya me la perdí Ya me la perdí Me vale, me vale, me vale Me vale la vida Ok Segundo jefe Que tampoco sé su nombre Y que ya lo vencí A eso le llaman jefes En serio Por favor Son una puta vergüenza Por el amor de Jesucristo Huevan Hasta Pipe Frick Los puede vencer Y ahora veo Ya tengo que decir Que asegurado de él Si llega a ver esto Me lo maté Sí Eso fue una mierda Eso fue una mierda De caca Una mierda en serio Gracias Mario Oh Daisy Estafa Un pulpo Really Bueno Era evidente Ya que Bueno Uy Ya muevo Un la Un salto Un salto Gracias.